Regidores se mantienen firmes, Jaime González no va. Pasan los días y los integrantes del cabildo capitalino se mantienen firmes en no dar su voto a favor de que Jaime González de León se convierta en el secretario de Finanzas del Ayuntamiento. Pese al cabildeo y hasta enojo del ladrón Martín Orozco Sandoval y de Rubén Cabarillo por no poder tomar por asalto esta posición estratégica, los regidores y síndicos no caen en el garrito y es que para nadie es un secreto que Jaime González es el administrador del diablo y responde puntualmente a las órdenes del rata ex gobernador de la misma manera que un chairo se inclina ante sus ídolos de barro. Los integrantes del cuerpo edilicio lo dejaron ayer muy claro, cualquiera menos Jaime González. Su posición es irreductible, por más cabildeos, sugerencias y presiones a que puedan verse sometidos. Por cierto, la posición no se encuentra céfala. Camina de manera adecuada toda vez que al frente del área de finanzas municipal permanece como encargada de despacho una persona muy técnica, dedicada a su chamba y a quien no le interesa ni la grilla ni las posiciones políticas, mucho menos usar el cargo para candidatearse o para favorecer a un ladrón ex gobernador.